Ahora cogemos cualquier cosa que tengamos a mano, un destornillado mismo y la abrimos la abrimos por la mitad, para poner luego la yema apretado y ya cogeríamos y lo encintaríamos Ponteamos el plástico para cubrirlo de cualquier y lo pasamos por arriba Con esto nos tiene que sobrar para taparlo por todos los sitios Vale, así más o menos quedaría Luego ya, cuando ya hemos llegado, latamos un nudo y ya se quedaría ya así hecho El injerto estaría ya preparado Este es el más fácil para hacer el que casi todo el mundo, el que más posibilidades tiene de coger y así estaría terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!